¡Suscríbete al canal! ¡Dámelo! Terminé tu güey El güey atrás, el que te disparó, le pegué Tu güey atrás en el smoke, en el mero smoke está güey Ok, yo voy Está otro güey disparando aquí Está en el 55, ahí está ya lo vi ¿Qué es eso? Lo tiré, no sé cómo le di, cabrón, no más disparé por dispararlo, pendejo I'm one shot away from death Hay que reventarlo a los carros güey Lo maté Falta uno, falta uno en el smoke estaba Ya no lo veo Está por ahí, por ahí está, mi temporal está Maté a los tres ¿Ya me mataste a los dos? Sí No lo veo No lo veo 10 segundos Voy a cruzar, currame si puedes, cruza para acá Si, que me diera otra más Gente, gente, gente ¿Dónde? Ok, por aquí Voy a cruzar con el vehículo No Bueno No Yo le dios Quedó dos güeyes allá Fio, 3, 4, 2 Tome uno Tome el otro Tome el otro Tome el tiempo lleva Tome el tiempo Están las piernas de allá, güey Tengo que terminarlos Están todos tirados, güey Debe estar por aquí güey, por aquí debe estar 3v1, 3v1 My max, última, run my max Frente, frente mío en 65 Take it down Gadier, si lo agarras de lado No mames, sentí que se me voyó un chingo Ok Buena Nice Ah Superberi Me lleve 5 6 No mames, yo tumbé un madral y no tumbé, no maté a nadie Lo importante es participar Para el último, por ahí, va para allá, va para allá Anda Esa madre está buggeada Me decía Kill 0 En serio, kill 0 A mí siempre se me buggea No, o sea O sea, me puso 0, pero ya al final sí me la contó, pero... Ahorita te pongo un screen No me ha matado nada, ¿verdad? No No Yo nomás les pegué a dos veces a un güey, eh Ah, está, quítame Pinche culero, le he intento pegar en la cabeza, vi No, 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 no ¿Qué frente? Esto no queda Lo veo, güey Está allá arriba, está allá arriba, en las salsas, allá arriba, de South West ¿Hasta arriba? Sí, en la esquina, donde estoy yo Ahí no lo vas a ver Sí, que venía Ah, no Ya Ah, vale Ay, no, 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 no El underpin se mueve hasta FK ahí en un edificio No, 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 no No, no ¿Qué pasó? Pichegüen mazullero Queda ahí chateando Dicoy el drama aquí, mira ¡Ah, mamá! Dicoy el drama aquí Dicoy el puto, viene la zona Y ya está Aaaaaaaaaaay Hijo de perra ¿Qué pasó, Choco? ¿Ah? Ay Chucho, una moto, por la, por el puente. No, ya lo vio ese wey. ¿Ya volví ese dinero? No, le tocó un cheater. ¿Con ustedes? Con nuestro equipo, sí. A ver, espera. Quedan sus líneas, chingados. Yo la pego en el cuerpo, se huele de da en la cara. Uy, un mágico. ¿Ustedes van a ganar? Pues no sé si lo pueden bajar, lo estoy dejando solo al wey. Ah, te fuiste a comer, morro. Quiere hacer más hits. Mira, cabeza. A la verga. El mío fue legal, el mío fue legal. Lo maté con M4, el perro. Mira, mira, yo me mató al otro. ¡Yo me mató al otro! Es muy bueno, quizá. Está abierto aquí, Android, Android. Cuidado. Escuchan aquí arriba. ¡No, no! ¡No! 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 ¡Este, este güey está chitando bien! ¡Qué hipócrita! ¡Uy, ese le refiero! ¡No! Yo digo que chito, ahora te pasa el... el nick, este VIX para que lo busques Eh, ¿qué llama? High blaze High de así, H, I, G, H Blaze, Z Blaseth, Blaseth, 420 Ahí está güey, ahí está, mira, lo paso por el disco Blaseth peor en pasado 420 y... Eh, eh Nice Guión, guión Es un guión, guión Tiene una carita en el cabrón Viene afuera, viene afuera, 190 Mamá Vámonos Just run, run, run El guión ¿Ya son todos? Vámonos de aquí 10 segundos Falta uno, falta uno, está acá Sí, sí está chiteando 6.6 Le reí, tío Usa, 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 usa Le volvió a volar la cabeza 35% win rate en, en squad Sí 452 juegos El güey fue directo con uno, iba ahí en la moto y me pone de frente al enemigo, el hijo de puta Pero, o sea, ya está viendo dónde estaba Sí, es cuenta nueva Tiene nomás esos, tiene 462 juegos Nada más 60 solo Ok, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, baby No, no, no Go, 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 go Go, 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 go Ahí va, ahí va, por 220 Matalo Ya me vio There's Andre, matalo Aquí mira Ya, 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 ya We're going to hell Yo, get in the circle guys Circle, 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 circle Go, 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 get in the zone Get in the zone, get in the zone No Fuck Me bajaron Atrás, atrás, me bajaron, atrás Ya estás bien ripped Es podridísimo Yelectric усsa, усsa Arrán, arruán Arrán No mames, te dije, cabeza, donde pone el ojo pone la bala, no mames, que descarado, se aventó, se aventó y se murió. Mira, ¿ya viste donde va a cerrar otra vez, quizá? Si. Tienes que ir a las casas, porque va a cerrar aquí arriba. Yo estoy matando a Legalos, no es una trampa. Todo está jugando con un cheater. Yo me voy a quedar aquí, bien a gusto. Como lo viste ayer, dijo que no va a hacer nada, y si el otro me hizo todo. Mira, ya sabe donde están. Ah, va por el drop. Ay. ¿Quién va por el drop a estas alturas? Él. En las casas. Están en el puente. Ah. Por aquí. No. Ah, no. No. Es uno contra dos y nosotros tres. Al falló, güey. No, es que así les pega, pero luego no les pega en la cabeza. Aquí están. Ay, a la vez. Trujo. Pase黄, aidé. Ahí se va por . Vamos a escondercer. No, no. Vamos a escondercer. Yo no voy a escondercer. ¡Estoy seguro! Sí, vamos a escondercer. Cinco Last one I kill five I kill eight Let's play again Ocho, lleva ocho We'll play again Es uno, es uno No lo veo wey Ya lo escuché ¿Estás por el azul? Creo que está en esa casita Creo que está en esa casita Ok Escuché pasos así de manera Es verdad está ahí como si nada looteando Como si nada Como si nada Behind the rock No mames, está bien pukeado aquí Chica tu madre Oh, let's go Casamed Let's go Zero Chica, chica ¿Qué? ¿Bincas por una pared? ¿A una roca? No, 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 brinca O sea, empecé a... ¿Si? Hey No, entonces